Bienvenidos al resumen de la ida de la final de los playoff de la Liga Elite Masculina de Hockey Línea. Comienza lo que todos los aficionados esperábamos, la gran final de la liga y en este caso entre el actual campeón de la Copa del Rey, el CPLV, y el ganador del título de la regularidad del año pasado en Molina, dos grandes equipos que se citarán este fin de semana y el próximo para ver quién alza la Copa de Campeón. El resultado de la jornada fue CPLV 3, Molina 4. El polideportivo Canterac acogió el primer partido de esta final de los playoff y ambos equipos llegaron a Valladolid para dar un espectáculo a la altura de la gran temporada que realizaron. El primer tiempo se marcó por un duelo de trincheras entre ambos conjuntos en el que ninguno conseguía rebasar la defensa rival, lo que llevó a la realización de alguna falta. Llegando al final del periodo, una falta visitante propició que a 30 segundos de acabar el tiempo, Marcos Pérez adelantará a los vallisoletanos en el marcador. Tras la reanudación, poco tardaron los canarios en empatar el partido gracias al americano Charles Baldwin y minutos después Andreu Tomás daba la vuelta al marcador. Tras esto, dos faltas seguidas del Molina ayudaron a los pucelanos por medio del francés Maxime Langlois a volver a empatar el choque. Todo parecía que el partido se iría a la prórroga, pero los americanos del Molina no lo vieron así y primero Charles con un tiro certero y después Kevin Mooney con un impresionante regate ponían el 2-4. En el último minuto, ya sin portero los pucelanos, Marcos de nuevo metía presión sin llegar a conseguir empatar, dando así al club Molina Sport la primera victoria. Top 5 jugadores de la jornada fue top 1 Charles Baldwin, top 2 Marcos Pérez, top 3 Andrew Tomás, top 4 Eduard Requena, top 5 Guillermo Jiménez. El MVP de la jornada de la posición de portero fue para Tomás Martín con 50 minutos jugados, 31 tiros recibidos y 4 goles. El próximo enfrentamiento que veremos será la vuelta de la final entre Molina y Cplv. Muchas gracias por vernos.